si están aburridos ya saben pueden quedarse aquí hoy vamos a aprender a hacer una receta de comida del sur de india y los metemos ahí esperamos 10 minutos entonces así es como quedan, ya los cortamos de india y el resultado es este bueno vamos a buscar quita de paurel, bocínimo, clavos y espelita de anís, green cardamom y esta es una hoja de stone flower esto se sonrilla con una mantequilla, bueno un aceite de mantequilla claro le agregamos el arroz aquí hay la cantidad de arroz, echamos 6 tacitas de arroz así que es 12 de agua, el doble de agua de lo que se echa la leche el pollo y lo partimos en pedazos ahora un poco de especias y costa de dulces, esto verdesito y las especias y todo ya, a verán chataaa este será un grito para el pollo, para el currón este es un grito para el color este es un grito para el chile ¿Le ponemos algo? ¿cari pes? Sí Lloradas de caribeas Baffa Lloradas de baffa Está muy rico Ponemos un poquito de papas Acete que el pollo esté y lo vamos a revolver Cuando vemos que el pollo se está secando con la grasa Se está secando y le ponemos un poquito de agua Y seguimos con la grasa Ahora leche de coco Leche de coco y revolvemos Quédate el coco Y esa junta Y así se sirve Ahora le voy a probar Comida Ahora le voy a probar Coja, 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 vamos a ver Si le gusta Oh, Jesus ¿Muy bueno? ¿Muy bueno? ¿Está muy bueno? ¿Está muy bueno? Sí, sí, está muy bueno Coja pollo Está picante, pero está muy bueno Y coja pollo Y cogemos así Y así Esa es la cocina Ah, perfecto Como que yo se me comía así Como que yo se me comía así ¿Muy bueno? No, no, no...